Bajo Plástico, un programa de agricultura dirigido y presentado por Antonio Navarro. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico aquí en la sintonía de AgroRadio. Bueno, parece ser que de momento podemos seguir con las grabaciones, aunque la ciudadanía almeriense todavía no se está dando cuenta de cómo está la calle y los casos que hay, y de hecho los muertos. Es decir, Almería posiblemente haya bajado en número de contagios, pero los fallecimientos no están bajando. Es decir, y eso no es culpa ni de los políticos ni de los sanitarios. Eso es culpa de nosotros, de los ciudadanos, que no hacemos lo que tenemos que hacer para evitar contagios. El contagio es inevitable, pero si nosotros hacemos caso a las recomendaciones que están diciendo lo entendido en la materia, pues podemos bajar esos contagios. Bueno, dicho esto, después de esta pequeña reprimenda, vamos a saludar a los compañeros que nos acompañan habitualmente. José Manuel Manzano, buenos días. Hola, buenos días a todos. Paco Fernández, buenos días. Hola, muy buenos días. Paco, tú ya llevas tiempo sin venir, ¿eh? No, tampoco. El problema es que no hay programa. No, pero por eso digo que... Llevamos uno, no me invitaste el otro día, por lo que fuera, y ahora me has invitado, ahora me has invitado. Capacidad, Paco. No, de todas formas hay varios compañeros y bueno, hoy toca y hoy toca y nada. Tú no tienes permiso de armas, ¿no? No, no, no. Digo, en fin, ya tenés cuidado contigo. Además, hoy el programa me gusta porque soy pimentero, como bien sabes, y hoy vamos a hablar de pimiento aquí, que es una cosa que me... Vale, y ahora eres pimentero, pero la pregunta, ¿eres cliente o no eres cliente? Pues sí, soy cliente, se dan las dos cosas. Soy pimentero y soy cliente. Y buen cliente, y además buen cliente. Bueno, por hablar, buen cliente. Bueno, nos acompaña José Antonio Ruiz Rodríguez, técnico comercial de Sursip. José Antonio, buenos días. Si te acercas a la máquina de hablar, o te la acerco yo. No, ya. Si Mahoma no va a la montaña, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Muy bien, muy bien. También nos acompaña Ale Martín Cara, gerente y genetista de Sursip. Ale, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de meternos en pimiento, vamos a tener nada, unos consejos publicitarios y volvemos nada, en cuestión de dos minutos. Gracias por ver el video. Estás escuchando Bajo Plástico. Ya estamos de vuelta, después de escuchar esos consejos publicitarios que tan importantes son para los agricultores y como no también para AgroRadio, porque hay que pagar todos estos estudios. Y en fin, hay que ir haciendo caja. Bueno, ya después de la broma, vamos a hablar con Ale. Ale, estáis ya todas las casas de semillas, pues estáis con el pimiento temprano. Estáis en esa fase de promoción y de venta. Estáis ya vendiendo pimiento. Vuestro catálogo para esta campaña nueva 2021-2022. ¿Qué nos vas a presentarles? Bueno, como ya sabemos, aparte de los pimientos tempranos, también están los medios y los tardíos, porque ya estamos en momento de promocionarlo todo. Pero sí, de cara a la campaña que viene, pues tenemos, digamos, el mismo catálogo que ya teníamos en rojo. Lo vamos a reforzar un poquito con algún material que ya veremos el año que viene en tardío. Y otro en temprano para aumentar un pimiento con mayor calibre. Y en amarillo van a ser las novedades. Y vamos a entrar con todo el catálogo al completo, desde temprano hasta tardío, con la resistencia a oídio también. Entonces, son variedades nuevas que no tienen nada que ver con las que ya tenéis actualmente en el catálogo, sin resistencia. Sin resistencia, exactamente. Al final, el objetivo es hacer una renovación completa del catálogo. ¿De cuántas variedades estamos hablando en este nuevo catálogo? Pues esto ya pronto, para decirlo, porque también tienen que dar la cara cada una en sus segmentos. Pero en principio, como mínimo, serían tres, como mínimo. Una para temprano, una para medio y otra para tardío. Seguramente más, porque al final ya sabemos que hay gente que requiere un calibre más grande, otras van a cooperativas y tienen que tener pimiento más pequeño. Y ya depende de los requerimientos del mercado. Pero también las fincas, cada una es un mundo. Y cada una es un mundo, claro. Exactamente. A lo mejor una variedad que en principio es gordo, a lo mejor en esas fincas luego no sale tan gordo. Por las circunstancias que fuesen, ¿no? Exactamente. Pero claro, son muchas variables las que hay que tener en cuenta. Pero que en principio, como mínimo, serían tres variedades. Antes de meternos a hablar de esas variedades, que bueno, en fin, ya José Antonio no hablará de ese tema. Pero tú, como genetista, Alex, en fin, ¿qué trabajo es el que estás desarrollando? O ¿cómo estás desarrollando ese trabajo de incorporar esa alta resistencia, por ejemplo, a lo idio? Bueno, ese trabajo ya, la verdad que es un trabajo que viene ya desde hace bastante años y ya un poco viene de la mano, ¿no? Al principio, bueno, el año pasado empezamos con ballesta y ya el resto ya es un trabajo que ya está hecho realmente. Que es lo único que ahora hay que sacarlo a la luz. Y además que la novedad en este caso, en pimiento de California, que ya está más trabajado, la novedad quizás sería en otras tipologías, como la del tipo dulce italiano, ¿no? Donde entran los palermos, donde entra todo este tipo de pimientos. Porque también nuestro objetivo es acabar saliendo también en ese tipo de pimiento con la resistencia alta o idio. Sin perder calidad ni producción. Exactamente. Siempre que hablamos de sacar resistencia es sin perder ya las características que tenemos, vamos. Si no, no tiene sentido. Sí, porque también quizás al principio cuando se incorporaban resistencia se perdió un poco de producción o de calidad, ¿no? Sí, es como todo, ¿no? Cada vez que sale una resistencia nueva a cualquier cosa, pues las primeras variedades siempre son un poco deficientes en otras características, ¿no? En producción, en calidad o en cualquier otra cosa. Pero en este caso ya estas variedades sí son todas, como mínimo, del mismo nivel que hay ya de variedades en el campo, de no resistentes. Entonces, por lo que veo, estáis pensando en atacar con el italiano dulce, ¿no? Sí. No, hombre, no es nuestro principal objetivo porque nosotros, donde nos caracterizamos más, somos más fuertes, somos en California, que también es el mercado más grande de Almería, pero sí, en principio también. El mercado más grande de Almería es el pimiento California y también hay que decir que Sursi, se puede decir que es la única empresa de producción de semillas almeriense, actualmente. Actualmente sí. Y estáis, pues, en fin, sois nuevos, se puede decir, pero que estáis creciendo bastante en esta corta trayectoria. Sí, ya lo habíamos hablado otras veces, ¿no? No ha cambiado mucho la historia. Pero a nivel de ventas de pimiento California nosotros somos la tercera empresa de Almería. Y, bueno, nuestras expectativas son de seguir creciendo. No sé si alcanzaremos la segunda o el primer puesto, pero sí seguir aumentando nuestro… ¿En cuánto año? Pues todos los años. Cada año hay que mejorar un poco, ¿no? No, pero me refiero que ¿en cuántos años ha llegado a ser la tercera casa de semillas en pimiento? Pues en venta, esta campaña que empieza en venta es la cuarta campaña nuestra, de este catálogo. Pasan cuatro campañas, estás ya en el tercer lugar. O sea, que se da la combinación de muchas cosas, ¿no? Aparte de que Matira sea bueno, nuestro equipo comercial… Está bien bueno. Muy bueno. Bueno, no, muy bueno. O sea, que… Tú tienes un equipo… Ale, tú en Sursis tienes un equipo comercial bueno, pero yo aquí tengo también un equipo muy bueno de colaboradores, que ahora te lo voy a demostrar para ti. Así que el tema es que me da miedo, lo estoy viendo yo de muchas ganas. No, pero no. No, lo que pasa es que sí que es sorprendente que yo me salen más de los dedos de una mano de multinacionales muy fuertes. Y ya ser la tercera me parece un logro importantísimo. Yo si empiezas a echar cuentas, ya empiezas una, otra, otra. No hay que nombrarlas, pero todos las sabemos. Y me parece que en cuatro años llegar a ser la tercera, yo creo que es un trabajo impresionante, ¿no? Diría yo, vamos. Si es que los datos son esos, ¿no? Sí, los datos son esos. Lo sabes todo el mundo, que no es una cosa que te diga yo. Perdona Paco, lo mejor que han hecho es rodearse de los mejores. O sea, si tú quieres acapar un mercado, lo que tienes que hacer es rodearte de los mejores para conseguir ese mercado. Lo digo por los fichajes que están haciendo. Cada año se están incorporando gente nueva a la empresa y cada año son los mejores en su gama. ¿No, José Antonio? Bueno, no lo sé. Una entrada, chico. Yo pienso que todos intentamos aportar nuestro granito de arena, aportar nuestra experiencia y, por supuesto, que algo haremos. Pero, evidentemente, la variedad, eso es la variedad. Es decir, si una variedad es buena, una variedad es buena. Si el comercial ayuda a potenciarla, bendito sea. Pero si la variedad es buena, la variedad es buena. Si la variedad es mala, José Manuel, aunque el comercial o la persona que lo desarrolle sea bueno... Pero, ¿qué han hecho para convencer a uno de los mejores comerciales de la zona de Almería? Eso lo digo yo. Espero que no te refieras a mí. Eso lo digo yo. Y todo el que te conoce lo sabe. ¿Qué ha podido hacer esta empresa para de base a uno de los mejores comerciales de la zona para que se incorpore a esta empresa? Bueno, pues posiblemente ofrecer algo muy interesante y es ofrecer en muy poco tiempo una chispa de genética, una chispa de vida al campo impresionante. Lo acaba de decir Ale en un momento, en cuatro años, el crecimiento ha sido abismal. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, que tenemos una gama de variedades que te está cerrando el ciclo de Almería impresionante. Más lo nuevo que está diciendo él. Ha dicho tres variedades, se refería a rojo. Es que nos vienen tres o cuatro también variedades en amarillo. Es que nos vienen los italianos. Es que vienen naranjas nuevos. Sí, sí. Y ahí quería entrar yo también, y perdona, José Antonio, porque en italiano tolerante a oirio sería el primero. Hasta donde yo sé, sí. Creo, vamos. Tampoco sé si hay alguno en el mercado ahora mismo. Aquí en la mesa vemos dos que plantamos habitualmente ese pimiento hace ya muchísimos años y estamos esperando que venga eso. A mí me falta más pasar. Yo no sé si Ale realmente está haciendo una presentación del producto o no. Yo creo que no. Yo creo que ha dado una pincelada de lo que estamos trabajando. No, tampoco tiremos las campanas al vuelo. Pero José Antonio, fíjate, él ha hecho un comentario, pero fíjate los agricultores que ya están diciendo, es que eso es lo interesante. Es que hay una necesidad muy importante con resistencia. O sea, ese es el detalle. Es decir, él ha hecho una pincelada tal, pero es que ellos ya están diciendo, yo quiero saber más. Correcto. Pero Antonio, no solo por el agricultor, que al final que sufre el cultivo, sino en un segundo plano por el consumidor. Porque ¿qué está solicitando un consumidor? Nivel cero de residuos o ecológico. Entonces, todas estas variedades que nos están aportando esta resistencia nos facilitan ese trabajo para llegar a eso. Y además, Antonio, por ejemplo, este año el oidio, con tanto levante que hemos tenido, con tantísimos problemas de sequedad, ha atacado más duro quizás que otro año. Entonces, ahora mismo yo creo que desde la variedad Palermo está faltando muchísimos kilos. Y bueno, pues sería un problema que corregiría, o sea, sería interesantísimo. Pero bueno, es como dice José Antonio, hay un proyecto que hay y todavía no está terminado. Y yo espero que me dejen para probar algo a mí para el año que viene. En residuos, lo que más residuos casi dejan una mata son los antioidios. ¿No, José Antonio? Casi es lo que más perdura en la mata, lo que más resistencia tiene. Y si lo echa en vía riego, lo que más contamina es el suelo. Entonces, conseguir una variedad que sea antioidio es casi lo que nos falta para ser prácticamente ecológico. Lo que pasa es que también os digo una cosa que ya lo hemos comentado otras veces, que hemos venido. Si nosotros nos limitamos a plantar los pimientos resistentes oidios y no hacemos ningún tipo de control del oidio, por mínimo que sea, al final lo que vamos a hacer es crear una resistencia del patógeno. Claro, porque siempre habrá algún hongo por ahí que será capaz de sobrevivir a esa resistencia, será capaz de penetrar esa resistencia. Por tanto, nosotros también siempre aconsejamos no descuidar algún tratamiento que otro, como en plan de decir, oye... Pero no es lo mismo echar dos tratamientos en el año que echar semanalmente un tratamiento antioidio. Evidentemente. Además del coste económico que se supone, no solo por el producto en sí, sino por el tratamiento, la mano de obra que hay que aplicarlo, pero sobre todo es por lo que hemos comentado antes del consumidor. El consumidor cada vez está demandando más productos limpios, productos sin resistencia, productos sin ningún tipo de pesticida. Y si es ecológico, pues bueno, evidentemente no vamos... El ecológico está clarísimo que es una tendencia muy, muy... Vamos... Residuo cero. Residuo cero. Las dos cosas, José Manuel. Eso es lo principal. Residuo cero. ¿Vuestro catálogo, en este caso, se puede decir que va a tener una gran aceptación entre los productores ecológicos, no? No se puede decir. Ya es una realidad. Es decir, nosotros estamos trabajando con muchas empresas ecológicas, tanto de Poniente como de Levante, a las cuales, por supuesto, es que ellos... Lo primero que te exigen es, oye, yo necesito esta resistencia. Si no, vamos, es que ni me preocupo siquiera en mirar esto, ¿no? O sea, de entrada quiero esto. De entrada quiero esto. A partir de y luego vemos... Si tú me lo puedes ofrecer, lo vemos, lo trabajamos. Vamos, que no me lo puedes ofrecer, vamos, es que ni me molesto siquiera. Ya, pero que de todas formas, también, aquí hay que decir una cosa, que es lo que ha dicho José Manuel, no es solamente para ecológico, es que si tú pones, por ejemplo, un antioidio, ya sabes que va a tratar muchísimo menos y va a tener un producto mucho más sano, Antonio, porque está claro que cuando te entra el oidio, ahí no te... Va al ataque, al ataque, tienes que gastar. Va a por la planta. Exactamente. Que no fríen, Paco, que no fríen con la materia activa. Exactamente. Entonces, si tú vas y tú ya tienes esa tolerancia o esa resistencia, digamos, pues está claro que va a tratar mucho menos y el producto va mucho más limpio, eso está claro. Pregunta, José Antonio. Es que te lo ha dicho Paco, yo te lo tengo la pregunta. Resistencia es tolerancia. ¿Cuál es la diferencia? Uf. Esa pregunta la has hecho contar Palma Món, ¿eh? Esa... No, no, no. Es que ha sido Paco que le ha puesto el tema encima de la mesa. Bueno... Se la apuntan las chuletillas, pues... No, 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 no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia... La diferencia... Son conceptos, es decir, para nosotros la resistencia es cuando la aplicamos a un virus, a un patógeno tipo hongo y demás. Cuando hablamos de tolerancia nos referimos a gente principalmente externos que nos afectan a la planta, como pueden ser los problemas surgidos como consecuencia de la peseta, del estrés que le produce a la fruta, esa sobremaduración que son las típicas pintitas que vemos en los frutos tempranos. Eso sería tolerancia. Eso estaríamos hablando de tolerancia. Cuando hablamos de estos problemas fisiológicos de la planta, cuando hablamos de resistencia de los problemas que nos pueden originar virus y hongos, hablaríamos de resistencia. Quedate tranquilo. Ahí luego, dentro de resistencia ya podríamos hablar de diferentes niveles de resistencia. Exactamente. Tienes que decir, quédate tranquilo, que no iba a preguntarle, pero mira. Voy a hacer algo también para apoyarlo. Y otra cosa, por ejemplo, hay una... Es que es importantísimo este tema que estamos hablando ahora, ¿no? Por ejemplo, hay veces que se dice L4 y Sport. Y eso sí que es mentira. Aquí podemos decirlo claramente. Eso es mentira. ¿Sport hay mejor tres? No, no. ¿Sport hay tres? Si quieres, yo también puedo dar mi punto de vista. Sí, sí, ahora, 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 ahora. Ahora, con el supermercado que termine. Paco Tierra. Eso es mentira. Es verdad. Claro. Entonces, no porque es que debería de... Yo algunas veces me he enfocado con algunos. No. Tú no te enfades con nadie, hombre. Este es L4 y Sport. Digamos, Sport es que no. Cpa 1. Lo que pasa es que es, exactamente, a la cepa original, a la cepa que hubo hace muchos años. Claro. Ese es el problema. Sí, perdón. Entonces, ¿por qué me da mi spot si hay L4 y Sport? Dice, ¿por qué es que se ha saltado la resistencia? Porque la temperatura... Venga, hombre. No, no, no. Paco, tenemos que ser... No tiene nada que ver con lo de la temperatura. Paco, hay que ser un poquito estricto. Perdón. No sé. Bueno, hay que ser un poquito estricto. Paco, sepárate un poquito de la mesa que te va a cargar el control. Arrima te apifas. Que te viene arriba. Hay que ser un poquito estricto en eso. Es decir, L4, L4. Es un gen de resistencia que lo lleva la planta o no lo lleva. Luego, podremos discutir si ese gen, por efectos de temperatura, por efectos de presión de virus en suelo, por ejemplo, se lo puede saltar o no. Eso es otro tema diferente. Pero si genéticamente lleva el gen, lo lleva y no hay más tutía. Ahí no hay más... Paco, hay que partir que esto no es una fábrica de aceptos niñas. Aquí estamos hablando de ser vivo. Tenéis que reconocer conmigo que el L4 sí está conseguido, pero lo que no está conseguido es el spot. Y es una cosa que también, cuando se consiga, es un gran paso. Evidentemente, claro, claro. Porque evidentemente el spot es un problema que tenemos grandísimo. Es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo. Paco, para mí es más problema que el oído. Porque que se te vaya a la finca de oído es difícil. No, pero porque el oído ya lo tienes solucionado. Pero el spot es que se te puede ir a la finca. Es que estamos hartos de verlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el gen de resistencia que realmente existe es spot a la raza cero, a la raza original que había. Y ahora la raza que predomina es la raza uno. Ha mutado, claro. Ha mutado. Entonces ya ese gen de resistencia no vale porque, claro, esto va a pasar como con el coronavirus. Cuando todo el mundo se ponga la vacuna y haya una cepa que vence la vacuna, al final el coronavirus que va a predominar va a ser la cepa esa. La británica, la sudafricana o la que sea que pueda con la vacuna. Pues con esto pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los virus? Un virus de lo que se llaman los tobamovirus, que son los virus de contacto, los que cubren el L4 y todo eso. Son virus que evolucionan más lentos que los virus que se transmiten por los bichos. Porque son virus que, bueno, tú lo tienes en tu finca. Ponen un L4, muerto el virus. Ya está. No se expanden y se desarrollan, evolucionan y nada. Ahí se queda. ¿Qué pasa con un virus que lo transmite un bicho? Como puede ser del spot, que lo transmite el trí o el de Nueva Delhi, que lo transmite la mosca blanca o el de la arena amarilla o el del amarilleo. Todos estos virus que lo transmiten los bichos, ¿no? Tiene una presión tan constante que va de un invernadero a otro andando y lo mata y luego te viene de otro invernadero. Y luego lo matas, pero te viene de otro, sale de tuyo, se va a otro. Que evolucionan muy rápido. Y entonces, encontrando la resistencia eficaz y que perdure durante muchos años, como es el caso del L4, es muy difícil de tener en ese tipo de virus. Y no es solo eso, y es que una vez que tú tengas esa resistencia, que a lo mejor se conseguirá más tarde o más temprano. De hecho, creo que la resistencia ya está más o menos tal. Luego, esa tienes que meterla en los parentales y sacar de ahí un híbrido comercialmente. Que sea comercial. Que sea comercial. Que sea comercial. Eso es otro trámite que hay, ¿no? Pero volviendo al tema del spot, yo quizá, a lo mejor las empresas de semillas no hemos sabido transmitir esa dificultad que hay. O explicar cuál es el problema, ¿no? Y claro, porque es muy fácil decir, no, es que esto es resistente al spot, o esto es tolerante al spot. Pero bueno, al spot. Explica cuál es el problema real. Es decir, estamos trabajando con varias cepas de spot que se conozcan. Pero luego habrá otras que no conocemos, ¿no? Estamos trabajando con una ahora mismo que es la spot 0, a la cual nos cubre un, pues, a lo mejor un porcentaje de esa gama de diferentes razas de spot que hay. Estamos trabajando, pues no lo sé, un 5, un 10%. Un 5%, según dicen los que han estudiado eso, vamos. Pues nos puede quedar un 90, un 95% que está ahí, que no hay ningún tipo de protección. Eso, por ahí vienen los problemas. Entonces, es muy importante que cuando una empresa de semillas saque una variedad y diga, oye, esto es resistente al spot 0, al spot 1, al spot 20. Pero que lo especifique un poco. ¿Por qué? Porque si no, nos llevamos a confusión y os llevamos a confusión a vosotros. Es un tema que está todo el mundo siempre confuso con eso. Y es la misma historia siempre. Ahora están saliendo variedades de algunas empresas de semillas que directamente no lo sacan con resistencia al spot. ¿Por qué? Porque va a ser que se... Se callan y digo, yo me callo y ya está. Pero es que se va a comportar igual. Es que a efectos prácticos en el invernadero se va a comportar igual la que lo lleva que la que no lo lleva. Esa es la realidad. No vamos a engañar a nadie. Eso es lo que pasa. Salvo que tengas la suerte de que la cepa que te llegue a tu invernadero sea justo el 5% que cubre la resistencia que hay ahora mismo. Pero, por desgracia... Yo, el año pasado, me he animado a una charla de una casa de semillas que ya decía que estaba trabajando. No ha sacado nada todavía. No ha sacado nada. No, porque es lo que yo te he comentado. Pero que sí estamos... La verdad es que sería un importante avance el estar tranquilo con el spot porque el spot siempre pasa lo mismo. Como con el spot es que el vecino arranca, el otro arranca y ya sabemos... Sí, Paco. El tri llega a la finca y te hace... Ya tú puedes tener todas las previsiones. Yo, de hecho, por ejemplo, en el tema de saltar a oreo, el bicho del tri, yo ya no... Hay gente que dice, yo he saltado a oreo, yo no sé ni cuánto llevo. Yo creo que llevaría ya en algunas naves 20 horas. Sí, hay gente que gasta 20, 20 horas. Sí, ¿sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque, al fin de cuentas, es un bicho que no es excesivamente caro y como te entre la plaga y te ha dado daño... Pero también pasa otra cosa, es que realmente luego tampoco tiene muchas más armas para poder combatir ese tri. Exacto. Como no tenga el oreo un poco bien establecido en la finca, puf, te las ve y te las deseas. No tiene armas químicas. Y si es tan ecológico, vamos, eso ya es impensable. Como tenga un vecino con pepino y tarraque José Manuel... Pero el día que controle al espote y cape en adquiriente ADE... Vamos a mejorar muchísimo. Eso va a ser la opción. Tienen que ser las dos cosas. ¿Están mencionando el contrato por algo? Sería el plan de hacer los números, ¿eh? Pero vosotros no sabéis la cantidad de miles de miles de euros que se llevan adquiriente ADE y el espote. No, pero lo que pasa es que, y con todos los problemas, el montón de kilos de viento que sacamos todos los años, ¿sabes? Bueno, pues por eso. Con todos los problemas que tenemos, la verdad es que los agricultores nos merecemos... Porque es verdad que siempre tenemos... Yo, por ejemplo, este año puedo decir que he tenido una incidencia alguna en espote, pero no tampoco ha sido grave, gracias a Dios. Pero que con todos los problemas que tenemos, sacamos bastantes vivientes. Un día me dijo José Antonio Aralo, por lo menos cuatro o cinco años, cuando fuimos a ver unos pepinos, y me dijo, dice, ya que consigamos el virus del amarilleo, el virus de los pepinos, quitar los virus a los pepinos, apenas que lo consigamos, se acaban los pepinos. Es la ruina de los pepinos. Desaparecerían los pepinos. Claro, claro. Serían las ruinas de los pepinos. O con el calabacín. Evidentemente con el calabacín. Entonces, fíjate, el día que... Eso también está ya a punto de caer, el tema de la resistencia al Nueva Delhi. Y cuando eso ocurra con calabacín, desaparecen. Nosotros no los calabacinos, vamos por todos lados. Por todos sitios. Ya, pero si os fijáis, y estamos desviándonos del tema, que tenemos que volver a hablar más de los pepinos. En el tema del Nueva Delhi, cuando llegó el Nueva Delhi, fue un desastre total. Los calabacinos, parecía que nadie era capaz. Calabacín y pepino. Ya hoy día, el otro día me dijo un amigo mío, llevo ya 12 kilos de calabacinos cortados. O sea, el agricultor al final llega al Nueva Delhi y se... Pero los buenos, Paco, eso son los buenos. Los buenos, los buenos. Pero ya... Pero qué pasaba, que antes... Pero quiero decirte que empezó y al final vamos domesticando al vino. Sí, pero tiene que ser muy fino, ¿eh? Tiene que ser muy fino, muy fino. Un chanato como antes, con las bandas que hayas puesto de calabacinos, eso está muy bueno. El calabacino antes, cualquier agricultor más o menos podía sacarlo. Y ahora ya no. Ahora tiene que ser gente que es muy especializada, muy fina, que hace las cosas muy bien hechas. Sanidad a tope, porque si no, se la ve, se la desea. Pero es que ya hay muchos calabacinos. Yo este año he invitado calabacinos que yo creo que por eso no han... Bueno, por eso no hay por la competencia que hay también, pero que hay gente que se calla calabacinos. Paco, pregunta a nuestro control, si conoce el calabacino. Conoce el cultivo bien, ¿no? No, pero es que, Antonio, yo veo... Además que es que me gusta verlos porque los calabacineros antes, pues... Pues era... No tenían tanto, pero ahora, por ejemplo, siembra el tío el calabacino y echa en el líneo del calabacino, echa su plaquilla amarilla, o sea, haciendo un trabajo impresionante. Y claro, por eso quiero decir que siempre nos ponen reto y reto y al final el agricultor... Pero no las placas amarillas, fíjate, fíjate... En todo, cómo está el ruedo, cómo está el... No, no, el invernadero, ¿qué hacen dentro del invernadero? Exactamente. Vamos, es que es espectacular, como hasta que... Todo cerrado al milímetro, ¿eh? Tremendo, tremendo. Bueno, vamos al pimiento, que a ver... Sí, que tiene ganado. Ha terminado ya, ¿eh? No, yo quisiera que... Hay una variedad que yo quizás ponga este año un trozo regular... Hombre, un trozo te tendrás que poner... Bueno, pero un trozo... Un trozo regular... Un trozo regular... El trozo matriz, Paco, ¿cuánto es el trozo matriz? Háblanos del Gladio... Estamos hablando de la fincantera, ¿no? No, no, vamos a hablar del pimiento Gladio. Háblanos un poco, ¿cómo vas a decir? Del pimiento Gladio. Es que fecha de postura y... Por ejemplo, uno, luego ha hablado de lo demás. Sí, sí, sí. A él le interesa el Gladio. No, yo Gladio... Por eso ha venido. Bueno, él se ha venido por Gladio. Yo he hablado por eso. Es que Paco lo conoce perfectamente Gladio porque lo ha tenido en su finca y sabe ya más o menos cómo caza la perra. No hay simiente, no hay simiente. A eso ha venido. Bueno, hombre, ¿cuánto es el simiente voy a regalar? Y Paco es tan exigente con él mismo que también nos pide una exigencia a nosotros, claro. Y él quiere ir al 100% con la variedad y eso habla muy bien de su parte. El hombre está convencido. Alex, tienes la palabra. Pregúntale, Paco, ¿tienes semillas? Alex, ¿tienes semillas? Esa es la pregunta. Paco siempre hay, hombre. Siempre hay. Se la guarda, pues. Bueno, vale. Ale, habla de Gladio. Qué fecha buena, la fecha ideal y... A ver, la fecha de Gladio aquí en la zona elegido, la fecha buena es del 10 al 20 de julio. Es una variedad de ciclo medio realmente puro y duro y esa es su fecha. Depende de la zona. Si es más fría, pues ponelo el 10. Si es una finca que se puede ventilar bien, lo puedes poner incluso antes. Y si es una finca complicada, pues ponelo el 20. Y si es una zona buena, pues te puedes ir al 25 que tampoco pasa nada. Y ya, si te va la zona de Berge de Alías, pues ya lo sabes. Tienes que quitarle un mes, más o menos. Depende también de la gente y la zona. Pero hablando allí, la zona de Berge de Alías, pues estaríamos hablando de ponerle una variedad de mediados de junio. Sí, mediados de junio en adelante. Tampoco es necesario irte tan excesivamente temprano con él, porque tenemos otras variedades que se pueden adaptar mejor. Pero bueno, en el caso de Paco en concreto, que él está aquí trabajando en la zona de elegido, pues la fecha buena para él sería lo que tú has dicho, Ale. Sería del día 10 al 20 de julio aproximadamente. De hecho, ¿tú este año lo has tenido sobre el día por ahí, no? ¿No lo tenías? Sí, ¿no? Sí. Más tardillo. Más tardillo estaba. Sí, estaba más tardillo. Pero ¿cuántos días, Paco? No, lo que pasa no. Yo es que hemos hablado... Yo he tenido poco de prueba. Un poco de prueba. Pero lo has tenido... Lo he tenido en un pimiento que era más pequeño. Entonces, le he tenido que dar un poco de caña y se me ha ido un poco para arriba. Claro. Pero que ha estado bien de fruta. A un pimiento te lo puedes cortar 24 o 25 piezas de un tamaño bueno y eso... Sí, lo bueno que tiene Gladio principalmente... Es un kilo de viento, ¿sabes? Desde mi punto de vista es sobre todo en la homogeneidad. Es decir, la calidad que te está ofreciendo desde abajo, desde los primeros frutos hasta último, prácticamente es que no nota mucha diferencia entre calibre. Y normalmente ya sabemos que los primeros frutos al principio, la troncada, las frutas se quedan por exceso de temperatura, tienden a quedarse las frutas un poco más pequeñas y luego arriba engordan más, ¿no? Gladio en este aspecto se homogeniza mucho. Es decir, no hay mucha diferencia entre frutos de abajo y frutos de arriba. Y luego otra cosa. Es una fruta que escalona muy bien. No pegas alto, escalona muy bien la fruta y eso es muy importante también a la hora de cosechar, que luego no tiene golpes y escasez, ¿no? Tiene siempre una producción más o menos. Y tolerante. Exactamente. Tiene resistencia. Resistencia y alta. Y resistencia y muy alta. La malta que en el mercado, realmente. Es muy mala. Es la malta que en el mercado. Y luego también tiene una consistencia de frutos muy buena, que eso también lo has podido comprobar. Y luego el problema de cracking, microcracking, es nulo. O sea, no hay ningún problema. Prácticamente nada. Pues siempre, pero bueno, prácticamente nada. No, 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 no. Luego, para pelear con el Merchot, ¿qué tenéis? Para pelear con el Merchot, depende de donde, a la fecha que te vaya ahí, la zona, lo que siempre, ¿no? Pero tenemos dos opciones. Tenemos Arpón, que realmente es un pimiento para final de julio, primero de agosto. Y ya está con la chuletilla. Todo esto. Tranquilo. Vamos a ir dictando. Déjalo que escriba, déjalo que escriba. Se dice que ya no hacemos preguntas. Bueno. Veremos. Se está apuntando para luego. Para luego seguir preguntando. Arpón, que es lo que te he dicho, de 25 de julio a... Bueno, se puede poner el 20 de julio, pero lo suyo es de 25 al 5 de agosto. Y luego tenemos Cañón. Cañón, que es un hermano del que tú también tienes. En el 169, que es una planta más bravía. Que es sobre todo orientada para gente que ponga o muy tardío o gente que ponga ecológico y tenga fincas complicadas. Porque es una variedad muy potente, pero que tampoco tiene problemas de cuaje y demás. O sea que... Sí, pero sí que es cierto que es una variedad que te va a dar un plus extra. Es decir, es una variedad que en las peores condiciones, tanto de temperatura como de suelo y demás, sí te va a ofrecer algo más de lo que hay ahora mismo en el mercado. Eso también hay que tener cuidado, porque si tú tienes un suelo bueno e intentas adelantarlo un poquito más de la cuenta, pues tienes un caballo en la finca. Que eso para aguantarlo luego también no es fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, es una variedad que si te vas con ella buscando ahí del 5 al 15 de agosto, no te va a dar ningún tipo de problema. Y te va a ofrecer una fruta de muy buena calidad a partir del mes de enero hasta abril. Paco, que has estado tomando nota. Me toca. Venga. ¿Te toca a ti? Venga, tío. Digo por el naranja, ya que estamos... Ya que estamos, hay que preguntar cada uno por lo suyo. Hoy hacemos el programa especialmente para Paco y para José Manuel. Hombre. Vamos por turnos, ¿no? Es un lujo lo que tenemos aquí en la mesa. Exactamente. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. El naranja. El naranja, yo creo que para el año que viene puede ser que vale que el naranja se está retirando mucha gente del naranja. Sí, ¿por qué piensa eso? ¿Por qué? Por precio no. Este año ha sido catastrófico el naranja. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El naranja puede estar a 90 céntimos. Y la segunda del naranja a 25. El rojo puede estar también a 90 céntimos. Pero la segunda del naranja está a 60. El rojo. El rojo, 90 y la segunda a 60. El naranja, 90 y la segunda a 25 o 30. O sea, la segunda del naranja no la paga. Es prácticamente estrio. Entonces, falta dinero. Si el año pasado, por ejemplo, el naranja, si el rojo estaba a 90, el naranja estaba siempre a 20 céntimos por encima. Entonces, si te van a pagar 20 céntimos por encima del primero, pues te compensa. Pero bueno, entonces a lo mejor lo que tienes que pensar es cómo puedo yo, como agricultor, cómo puedo yo maximizar mi variedad, mi producto. Es decir, cómo puedo sacar mi máximo porcentaje de primera. Claro, yo lo entutoro. Lo entutoro. Entonces, con el tutorado tendrás pocos problemas. Claro, pero me lo han pagado como un rojo o una amarilla. Entonces, ¿para qué lo entutoro? ¿Para qué hago una extra de calidad si luego me lo van a pagar como un rojo o una amarilla? O sea, si no me lo premia... Pero, Anjoso, pues hay un problema de la parte comercial. No, 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 todos, prácticamente todas las cooperativas, todos. Evidentemente, el naranja no vamos a descubrir ahora nada. Es un producto que ya está más que establecido en nuestro sistema de producción. Pero no lo cuidan, ¿eh? No lo han cuidado. Pero, José Antonio, es verdad que naranja... Yo hace ya 12 o 15 años puse naranja y es verdad que es un pimiento que está ahí, pero que no tiene una gran superficie. O sea, se mueven muy poquitas estales. Sí ha cambiado ya un poquito, Paco. Ya la superficie se ha ampliado un poquito más. Está más integrado en la comercialización. En mi empresa creo que no estamos ni... El año pasado va a faltar naranjas garantizables. ¿Va a haber más? Este año se quita mucha gente de naranja. Te lo garantizo. Pero es que sí se quita mucha gente. Cada año se ha quitado. Tú no te vayas a quitar, por si acaso. No, yo no me quito. Por si acaso, no vayas a ver. No, pero voy a reducir el 50% de la producción. Pero además, a ver, no lo puedo reducir. Yo redujo el 50%. Pero, por ejemplo, nosotros ya sabes que también somos agricultores de naranja. Y sí que es verdad que comparamos en naranja con el rojo y con el amarillo. Y este año es el mejor... A nosotros en nuestro caso, ¿eh? Es el que mejor precio... Es el que mejor media llevamos. Me voy a tu empresa, ¿eh? ¿Qué empresa es? Me voy a tu empresa. No, no, no. Pero en precios, hijos. Ahora, en precios... En precios siempre naranja va un poco mejor. La media de todo, ¿eh? De segunda y de todo. Si la historia es lo que él dice de la segunda. Si la segunda no te la están aprovechando... No la aprovecha. Lo que pasa es que, claro, también es que ves cómo te aprovechas la segunda. Es que a nosotros la segunda, 60 céntimos... Si estando a 90, eso no lo he visto en mi vida. Perdóname. No, con nosotros. Ya quisiera yo que nosotros... Nosotros, sé que hay mucha gente que lo tiene. También lo he hablado con mucha gente. Y lo sé. Y este mismo problema que me estás comentando tú, lo estuve hablando precisamente este fin de semana con un amigo, que lo lleva a otro sitio que no es el tuyo. Y le pasa lo mismo. Y también me está diciendo lo mismo. Lo mismo. Las segundas categorías las destrozan. Es un desastre. Y en amarillo también las han destrozado este año. Pero en el caso de nosotros, nuestro particular, hay mucha diferencia. Estamos hablando de que en naranja, con respecto al amarillo, estamos hablando 20 céntimos este año, ¿eh? Nosotros, en nuestro caso. ¿Por encima? Sí. La media, el 22º. José Manuel, pero es que esa es la manera de que el pimiento se mantenga. Porque claro, si tú un pimiento que es más delicado, porque es muy delicado en naranja, cada vez que llueve tiene muchos problemas. O sea, que es un pimiento delicado. Si tú no le pagas como tienes que pagarlo... Y le penalizas la segunda. Y le penalizas la segunda, pues tú dices, bueno, pues yo voy a poner esto y pongo otra cosa. Claro. Y de hecho, ahora lo puedo decir, pero yo creo que, ¿qué porcentaje arreglado a rojo se vende de naranja? Mira, las ventas de... Además, José Antonio también lo sabe. Estamos hablando de que de rojo se pueden estar haciendo sobre 120 millones de semillas, más o menos, ¿no? Puede ser 120 o así. Y de naranja se está haciendo sobre 7. ¿Ha visto? Claro. La gente no es tonta. Como estará mejor... Cuando ven con leyes dicen, han fumado. Está hablando de un 5%, un 5%, un 7%. Yo lo noto porque yo soy uno de los que en mi compañía me gusta por lo que se pone. Y cuando veo, es naranja, digo. Pero ese porcentaje también, a lo mejor es un poco anecdótico. Es decir, no me cabe duda que si muchas de las empresas le abrían la mano a agricultores, tendríamos más superficie de naranja, ¿eh? ¿Por qué? Pero no lo pagan. No hay mercado para más naranja. En algunas empresas tiene gente esperando a poder poner naranja. Y gente peleándose por poner naranja y no lo... Pero no abre porque no hay más mercado. Pero, José Antonio, un agricultor que es un agricultor bastante bueno, digamos... Gracias, Paco. Dice que no puede poner naranja... Vamos a ver, un buen agricultor que está diciendo que no puede poner naranja porque no lo es rentable. Pero, José Manuel, le pasa como a ti. Soy agricultor muy exigente y eso está bien. Eso está muy bien. Son números, son números. Pero son números. Son números. Y tú dices, oye, yo para esto prefiero poner otra variedad que me va a dar menos problemas y voy a vivir más tranquilo. Bueno, pues también es mi atracción. También este mercado está cambiando un poco, ¿no? Es como antes. Yo me acuerdo cuando antes empezábamos con nosotros en naranja que se quería pimiento de calibre gordo y se hacía mucha exportación a Estados Unidos, a Canadá. Y ahora lo que nosotros estamos viendo en lo que estamos aumentando de mercado y demás con el mercado de naranja es casi todo lo que estamos haciendo nuevo que vaya para exportación en Flow Pass. Entonces ha cambiado un poco el concepto también. Sí, por supuesto. Se está eliminando el pimiento verde de los Flow Pass para tener los tres pimientos de colores. Perdón, de dulces, ¿no? El semáforo, ¿qué le dices? Sí, el semáforo, pero que sea dulce. No tener un fruto verde. Al final no tiene dulzor. Entonces, ahí hay una tendencia clarísima que llevamos ya un par de años o más quizás con esta tendencia. Yo creo que esa tendencia va a seguir en alza. El naranja tiene muy buena aceptación a nivel de mercado. Yo siempre prefiero comerme un pimiento de naranja. A mí me gusta más, es más sabroso. ¿Has probado el palermo? Por supuesto. Y otros también me gustan. Ese es el problema que tienes, José. Igual que te gusta a ti más, también le gusta más crontear y ya... Ahí va yo, ahí va yo. Ya, pero... Tú pones tres naves en una misma finca, pones una de palermo, otra de naranja y otra de rojo, y todos los pájaros, si te entra un pájaro, va al palermo. Y los pájaros no son tontos. Porque van a los más dulces. Sí, sí. Si hay naranja, naranja y si no, palermo. Eso es. Está claro, ahí donde se muere. ¿Pero vas a poner naranja o no? Pero muy poco. No, pero eso lo está diciendo para despistar un poquito. Para, para, para... La pregunta es... El denario... Vamos a dar, por válida, la teoría de José Manuel. Si todo el mundo reduce, naranja. Este año también se está hablando que si se reduce, tomate, pepina, ¿qué es lo que va a crecer? El rojo. El rojo. No, está clarísimo. Los pimientos rojos de surside, esos son los que van a barrar. Esos son los que van a... El rojo va a crecer. Sigue creciendo el rojo. Sigue creciendo el rojo. Y el palermo también sigue creciendo. Sí, los dos suben y siguen creciendo. Sí, el palermo, fíjate que también en un principio era un mercado limitado y eso está creciendo. ¿Te acuerdas lo que dijo este del semillero? Miguel Ángel Zorrilla. ¿Qué variedad de pimiento es la que más se había vendido? Parermo. Parermo. Como variedad. Antonio, pero eso hay que... Sí, sí, José Antonio. Como variedad. La variedad como variedad, pero única. No como categoría. Luego tienes los amarillos, los tal, California. No, y dentro de los rojos tienes el Melchó, el otro, el vuestro Elita acá, el otro, el otro, que ahí te vas. Pero el solo uno, que es parermo, todo metido, sí es el que más se vende. Parece que habló de 15 millones de dólares. Sí, sí, sí puede ser. Sí, sí, sí. O sea, que traiga los datos. Lo que pasa es que si tienes 20 rojos, pues 20 rojos multiplicados te vas. No, no, ya, ya, ya. Claro. Bueno. Y naranja, perdón, que no he terminado. Ah, que no he terminado. Me tienes que disque las variedades de naranja. Denario. Denario libre y dolas. Pero mira, ahí te voy a dejar a José Antonio porque... No, no, te voy a dejar a José Antonio porque el tío es un experto en naranja de toda la vida. Sí, hombre, claro. Me lo vamos a dejar que se explique. Venga, vamos. Bueno, a ver, nosotros en naranja... Perdón, este año estamos trabajando tres variedades en naranja, junto con la que ya estamos trabajando, que es Golan, que ya es una variedad más antigua de la empresa. Y estamos trabajando tres variedades. Sería dólar, denario y el 1.156, que posiblemente se llame libra, lira, estamos un poquito ahí todavía en puertas. ¿A qué fecha va? Quilo. Bueno, evidentemente, con las tres, ¿qué pretendemos? Intentamos cubrir un poco también los huecos por segmentos de siembra y por segmentos de calibre. Es decir, tenemos variedades con menos calibre, variedades con más calibre, más compactas, menos compactas. Es decir, lo mismo que hemos hecho con el California rojo e intentarlo hacerlo con el naranja. Cerrar un poquito todo el ciclo de siembra y de diferentes calibres en naranja. Dicho lo cual, vamos a tener variedades como puede ser un dólar, que es una variedad del ciclo temprano-medio, es decir, del 10 al 20 de julio, con un calibre de una GWG. Luego tendríamos denario, que sería del 20 de julio hasta finales de julio, un calibre también GWG. Y luego nuestra variedad, el 1.156, que posiblemente sea libra o lira, que es una variedad que la recomendamos desde el 25 de julio hasta 5 o 10 de agosto. Ese es el 56. Sí, ese es el 56. Ese sería la variedad más tardía y el calibre más pequeñito. Sería una G muy, muy homogénea, ideal para los flopas y para la exportación. Por supuesto que a las tres, con ausencia de microcracking, con ausencia de los problemas típicos de la sobremaduración y con una producción bastante alta. Siempre también hemos tenido un poco presente que los naranjas han sido siempre variedades que han producido un poquito menos, por tanto había que pagarla un poquito más y demás. Y la consistencia, por supuesto. Con estas variedades estamos consiguiendo una consistencia muy alta, una producción bastante, muy similar ya a un rojo y a un amarillo, sin perder esa calidad que nos está ofreciendo un californiano. ¿Está bien? Lo tendremos en cuenta. Yo creo que para ser debutante te ha dado una explicación. Yo no, pero sí. Bueno, debutante. Te viene de vuelta, ¿eh? O debutante aquí, aquí. Ah, bueno, vale. Yo te he dicho que lo que más me sorprendió fue el fichaje, ¿eh? No, pero José Manuel seguro que ya casi que las conoce más que yo. Yo he estado en la finca, se puede decir, de Piquito, el presidente de Mave. Lo estuve viendo allí y me gustó. Me gustaron las tres variedades, me gustaron. Lo vi y de hecho me dijeron que... Bueno, a ellos principalmente, no sé si está bien eso hablar ahora de empresas en concreto y tal, ¿no? No dando nombres. Pero bueno, esta empresa en concreto, lo que ellos buscan principalmente es un calibre... El 56. El 56 por el calibre G, ¿eh? Sí. Lo que no busca nadie es el calibre M, ¿no? Pero una G, una doble G, una G y una doble G, eso sí, no hay problema. Pero hay determinadas empresas que buscan principalmente más la G que la doble G. Sí. Bueno, por su cuota de mercado. Por su cuota de mercado. Yo creo que la G casi siempre. La G casi siempre. Sí, 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 eso por supuesto. Se está imponiendo. Es mayoritario. Pero por la tendencia que hay a utilizar los tres colores, o sea, en la bolsa de tricolor. Entonces, ¿qué vamos buscando ahí? Siempre pimientos que ronden los 200 gramos. Entonces son pimientos de calibre G que es lo que... José Antonio, me llama la atención que has dicho una cosa sobre el calibre M, que bueno, cuando hemos organizado la jornada de viento temprano y tal, algunas casas de semillas tenían algunas variedades que eran específicas de M. O sea, cómo se puede abrir una línea de investigación cuando comercialmente no se tira de eso, ¿no? Normalmente no se tira de calibre M a excepción de alguna empresa muy concreto que quiera algo, pero generalmente no. Yo creo que calibre M eso es ruina para todas. Sí, pero hay casas que tenían variedades que eran... No, pero si tú puedes tener calibre M. Otra cosa es que luego la empresa o la necesidad comercial sea una necesidad importante, ¿no? Evidentemente en el mercado siempre encontramos de todo tipo de necesidades, ¿no? Y siempre va a haber necesidades para todos los calibres. Pero evidentemente la gran mayoría se lo lleva al calibre G y la doble G. Una variedad de M es que al final eso de doble M tendrá... El otro día le voy a preguntar una pregunta que tuve con un técnico un debate ahí. Y yo siempre he pensado que más resistencia y más tolerancia son menos kilos. Y él me dice que ya no. Tradicionalmente ha sido así, pero es cierto que al final tienes que ir mejorando. Y se van depurando las cosas. Llega un momento que más resistencia es los mismos kilos o puede ser más. El problema es cuando vuelve a incorporar resistencias nuevas. Pero cuando ya está bien trabajada no supone ese problema. Claro, Paco, esto tiene un proceso. Y es cuando tú empiezas a salir con variedades. Sobre todo cuando eres el pionero en alguna resistencia, claro. Luego poco a poco los efectos de los años van haciendo que tú vayas puliendo ese material. Vayan, sigan hibridando, sigan mejorando. Y al final siempre que vas buscando la máxima producción con la mejor calidad. Eso pues al final de cuando vamos a pasar los 3 o 4 años tú ya llegas a una madurez en cuanto a variedades bastante importante. Claro, al principio siempre puedes correr riesgo de que tú por ser el primero... Esto dice, no, yo soy el primero que golpea, golpea dos veces, ¿no? Pues sí, tienes razón. Pero a veces mucha gente dice, coño, pero esto al final me... Estoy sufriendo porque estoy teniendo dos kilos menos por mes. Otro uno, ¿no? Muchas veces el primero no es bueno. No es bueno porque era el primero, pero claro, al final sabes que una resistencia... Abrés camino y también te puede estrellar. Abrés camino y te puede estrellar. Y encima si tienes mala suerte de que te estrella y le abres el camino al otro, ya sí que es verdad que le has liado. Y muchas veces pasa. Exactamente. Lo recuerdo con el pepino páramo, ¿acordáis? El primero en tener resistencia nueva, el páramo. Y luego, ¿quién pone de ese pepino ya? Nadie. Un comentario. Ahí está hablando de que la incorporación de resistencia a las variedades, que pueda haber una pérdida de kilos de calidad. Lo que está bien claro, viendo las tendencias de los mercados y los precios que pagan los mercados, y aquí las casas de señas tienen mucho trabajo que... O es también el siguiente, es decir, hay que aumentar producción viendo que los precios vienen todo lo contrario, hacia abajo. Es decir, para que no se pierda rentabilidad, las variedades cada vez van a tener que ser más productivas. Al final, sí, van a tener que ser más productivas, pero yo tampoco veo que ese sea el camino correcto, si os digo la verdad. Yo creo que lo que habría que empezar es solucionar el problema de la comercialización, porque entonces, al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Producir todos 20 kilos? Aquí el que no llega a 20 kilos se muere, ¿cómo va esto? Pero, Ale, por desgracia, yo creo que es más fácil solucionar la producción que la parte comercial. Son dos caminos diferentes. Por un lado, hay que mejorar la comercialización, que a lo mejor no está tampoco mucho en nuestras manos, pero bueno, en nuestras manos sí está que el agricultor, al final, consiga los máximos kilos posibles con la mejor calidad posible. Porque, al final, al agricultor lo que le están pagando son unos kilos de calidad. Si tú produces 12 kilos, pero la calidad no es buena, pues, la jodido. La segunda, como decía, lo que he hecho antes, José Manuel. Pero sí hay un problema de acuerdo en el tema de la comercialización, porque si hablamos muchas veces, dices, vale, es que necesitamos producir más porque tenemos que competir con otros países, ¿no? Que tienen capacidad productiva más barata que nosotros, y entonces nuestra forma de competir con ellos es producir más y más barato. Al final, es lo que hablamos siempre, ¿no? Quiero contar una anécdota en relación a esto, que ya nos queda un poquito de tiempo. Quiero contar una anécdota. Hace poco hemos hecho un pequeño reportaje con nuestro corresponsal en Bruselas, Lorenzo Rubio, que se fue a la puerta de un supermercado. Evidentemente, allí fue con su cámara del móvil y decía, mira, que quiero hacer unas preguntas, ¿te importa? La inmensa mayoría, por no decir, el 90% le dijeron que en otra vida. Y solamente tres accedieron a hacer una grabación en cámara y tal. Todos, es decir, el 100% de los que entraron nos pusieron a parir. Estoy hablando de los consumidores. ¿A Almería te refieres, no? Sí, sí, a la producción almeriense. Vale, pues nosotros hacemos ese reportaje, lo mandamos tal, y una empresa me ha dicho que es que esos temas hay que tratarlos con mucho cuidado. Mire usted. Nosotros somos el fiel y el reflejo de lo que opinan los consumidores europeos. La pregunta es, ¿ellos han hecho alguna buena encuesta a pie de supermercados qué opinan los consumidores de nosotros? Y nosotros no se ha censurado a nadie. Es decir, evidentemente, tú imagínate que tú te pones el pellejo, tú eres allí un españolito en Bruselas, con el móvil en la mano. ¿Qué debe decir la gente? Que no, que no. Acceden, pero es que el 100% nos pusieron a parir. O sea, eso me lo ha dicho Lorenzo. Bueno, no sería a nivel de sanidad, porque está más que demostrado que... Pero los ataques de los medios de comunicación, esas campañas, el desprestigio de nuestra producción. Pero eso cala en el consumidor. Eso cala. Pero, Antonio, por eso comento que es verdad que no está en nuestras manos quizás. Pues sí puede ser que esté en nuestras manos. Porque lo que también no podemos permitir es que el producto de fuera no tenga límites de residuos, la calidad sea muy inferior y compitan con nosotros por precio y por todo. Con nosotros lo que estamos vendiendo es un producto de calidad, al final. Es que el problema es que nosotros no nos defendemos. Ese es el problema. Pues ahí no está el problema. Los lobbies. Trabajo de los lobbies. El trabajo que están haciendo los lobbies. ¿Dónde están nuestros lobbies? ¿Dónde están? Los nuestros están esperando que se les contrate. Al final acabamos siempre en... Que se les contrate. Está en el paro. Señores, vámonos a publicidad y volvemos nada en dos minutos. ¡Gracias! Bajo Plástico. Dirige y presenta Antonio Navarro. Ya estamos de vuelta después de la publicidad y ya sí vamos a poner el punto final. Y quiero hacer dos preguntas. Son dos curiosidades. Vuestro nuevo catálogo de pimiento. Estoy viendo que tiene dos líneas de nombres. Uno que son armas y otro que son monedas. ¿Por qué? Romano. Es muy fácil. Lo de las armas simplemente es porque, bueno, nos estamos defendiendo del oído, ¿no? Pero nosotros más que defendernos, mejor atacar, ¿no? Entonces por eso es la línea de armas, ¿no? Que llevan nombres de armas. Exactamente. Y la línea de las monedas simplemente es porque nuestros naranjas son los más rentables. Son los más productivos en invierno y son los más rentables. ¿Cuándo vale el naranja? En diciembre, enero, febrero y ya hasta los primeros días de marzo. Ahora, ahora. Exactamente. Que es cuando estos naranjas echan su máximo potencia productiva. Dólar, libra y... Delirio. Denario. Denario. Bueno, el denario era de los romanos. De los romanos, sí, sí. Sí, el otro era dólar y... Y libra. Y una cosa quería preguntarte, Darles, también. ¿Por qué no nos hace hincapié en nada en, por ejemplo, que no tiene resistencia y eso? Porque tenéis también. Seguís teniendo elita acá y... Sí, no, no. Bueno, porque como estamos ahora con la novedad de resistencia, pero vamos, es obvio. El buque insignia de la empresa sigue siendo Itaca. Y es el pimiento más productivo de todo el catálogo y, por generalmente, de todo el mercado. Porque tampoco es que lo diga yo, pero es así. Y sigue estando en el catálogo. Y el sistema del catálogo sigue y seguirá. Lo que pasa es que, bueno, que está ahora promocionando todas las nuevas incorporaciones que tenéis con alta resistencia al video. Claro, pero evidentemente el agricultor que está trabajando Itaca y le ha funcionado perfectamente, como de hecho es así, pues él no quiere cambiar. Oye, es decir, yo no tengo problemas, a no ser que tenga un problema muy grave con oídio o con ceniza, pues dice, oye, pues mira, necesito cambiar, ¿no? Pero teniendo problemas y nada, la gente dice, oye, me va bien con esta variedad, es productiva, tengo buena calidad, me la acepta muy bien mi comercializadora, pues yo no voy a cambiar por cambiar, ¿no? Pues ¿cuánto se puede vender de Itaca en un año? Paco, que nos tenemos que ir, hijo mío. Mira, Itaca, sí, pero vamos a hacer allá. O sea, el Itaca fue, aunque algunos dicen que no, fue el segundo pimiento más vendido el año pasado no era anterior, el que estuvo por delante fue Merchot, eso lo sé yo por el número de semillas, aunque luego dicen que hay otros que fueron más vendidos, pero bueno, no vamos a entrar en el tema. Vendimos 10 millones y medio de semillas, o sea, más de 500 hectáreas de Itaca. El año pasado vendimos 300 y pico, no, casi 400 hectáreas de Itaca. Vendimos menos, pero también porque comimos terreno con Ballesta y con Apolo, que eran pimientos que se complementaban muy bien, la resistencia y tal, pero sí es verdad que este año sí es para mantener un mínimo, pues eso, sobre las condiciones terrestres. Eso es superfícil, claro. Señores, Paco se queda con ganas de hacer más preguntas, le vamos a quitar la nota, pero ya sí tenemos que poner el punto final. Pues nada, hay que agradecer a Ale Martín Cara, gerente y genetista de SurSip. Ale, muchas gracias por estar aquí, por debatir con Paco, que Paco ha venido hoy a por información y se ha ido repleto. Ha venido guerrillero, ha venido guerrillero. Muchas gracias a vosotros. Paco sale con un libro ahí escrito, yo no sé luego si lo pasará limpio o no, o irá a la basura, no sé ya lo que hará, pero ahí lo lleva. Pero el tío parece un político ahí todo andalota, ¿eh? Eso es la edad que se olvidan ya las cosas. Un político, pero de lo bueno. Auténtico, auténtico. Bueno, pues también queremos agradecer a José Antonio Ruiz Rodríguez, técnico comercial de SurSip, que haya estado con nosotros aquí, debutando en esta emisora, en este programa Bajo Plástico. Muchas gracias a vosotros. Espero que sean muchas veces, porque... Bueno, no lo sé. Bueno, te digo que estamos en... La experiencia ha sido grata, pero hay que reconocer que esto impone un poquito, ¿verdad? A ver, impone los primeros cinco minutos, después ya te olvidas que estamos grabando. Tengo que informarte que hay seis colaboradores más. Es decir, si hoy hemos hecho un monográfico para estos dos, o sea, quedan varios capítulos hasta completar la plantilla. Bueno, pues hablando de los colaboradores. Paco. Es una verdad que es un placer, que los animo, porque es una empresa que está trabajando. Me cuesta que se curran el campo. José Antonio, nos conocemos hace ya muchísimos años y nada, pues que siga viniendo por aquí porque nos va a ilustrar. Además, nos ha dado bastante... Para ser la primera nos ha dado un montón de explicaciones muy, muy interesantes. Así que nada, un placer como siempre y hasta otro día. José Manuel Mazano. José Manuel Mazano, un placer como siempre. Hasta la próxima semana y agradecer la visita de estos dos grandes técnicos y grandes personas. Y siempre acordadme de otro buque insignia, Jorge Vizera. Si no, no podemos estar todos. No podemos estar todos, pero recordad que es también un buque insignia de la empresa. Muchos buques tienes tú ya en la empresa, ¿eh, amigo? Muchos buques. Nosotros también tenemos a Germán y tenemos el buque que más suena de todos, que aunque no esté en la empresa, es el buque total. Ah, el buque de Zocatelli, vamos. Porque el parque no lo conoce. Iba a venir hoy, pero al final no ha podido venir. Pero bueno, todos se andará y, en fin, por suerte... Otro día le hacemos un apartado a Grontiades y ya... Exactamente, y ya lo traemos ahí. Bueno, pues nada, pues ya se va a poner el punto final a esta edición de Bajo Plástico, emplazándole a una nueva que será la semana que viene aquí en la sintonía de AgroRadio. Mientras tanto, mientras tanto, tengan cuidado que no está la calle para tonterías, que el COVID sigue estando ahí, aunque parece que no sigue estando, y la gente, como se dice, está entregando la cuchara. Y eso es muy serio. Lo he dicho, nos escuchamos la semana que viene aquí, en AgroRadio. Hasta luego. Bajo Plástico, un programa de agricultura, entrevistas, debates, noticias y todo lo que te interesa del sector agrícola.